Y como siempre se los he dicho, y se los vuelvo a repetir, el aniversario es para ustedes, porque nuestro grupo está cumpliendo años, y hay que disfrutar, danzar, y la verdad me siento bien, bien contento con ustedes, orgulloso de cada uno de ustedes, desvelos, enojos, caprichos, de todo tengo, pero somos una gran familia. Estoy contentísimo, perdón la palabra con la morenita, pero son palabras que salen del corazón, me siento bien, 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 bien orgulloso, estoy cumpliendo un sueño que siempre quise, y este sueño es gracias a ustedes, porque recuerden, yo y mi esposa seremos los líderes, pero si no los tenemos a ustedes, no tenemos a nadie, porque mi esposa y yo no podemos tener un grupo. O ella toca la tambora, yo danzo, o ella danza, seremos los líderes, pero ustedes son los pilares de este grupo, y estoy súper orgulloso de todos ustedes. Un aplauso para cada uno de ustedes, los quiero mucho, los aprecio, los aprecio demasiado, que no hay tanta felicidad que pueden expresar, dicen que la felicidad pues, saben que estoy feliz, hay veces que por mi trabajo no puedo estar, pero siempre está mi esposa al pie del cañón. Les pido por favor, un padre nuestro, antes de retirarnos, ven. ¿Cómo dice? Arriba la familia morenita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas en tu cultura en la tierra y en tu consciencia, danos lo de nuestra muerte cada día, perdonemos nuestras presencias, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También queremos dar las gracias al profe Timmy, que una vez más nos acompañó. Gracias. Gracias. Y usted siempre nos va a acompañar, Dios mediante, y usted quiera también, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. ¡El profe! ¡El profe! ¡El profe! ¡El profe! ¡Colita! 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 ¡Está grabando! ¡No me glue! ¡Colita! 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 Yo les agradezco mucho de veras, sinceramente todas estas experiencias tan hermosas, gracias a ti, por tu culpa, yo me siento bendecido y agradecido con mi Padre Dios, por haberme dado la fortuna, la dicha, con mi Padre Melo, porque en este camino es tan hermoso, estas experiencias tan hermosas que vivimos, también nos vemos cada año, es algo tan maravilloso, es algo especial, algo único. Y me felicito por esa idea de festejar el aniversario de toda su danza, de toda su danza, de esta manera. Mi Padre Dios, lo ha sido bendito. No, no, no. Realmente el festejo es para el grupo de danza, pero pues más que nada para cada uno de ellos, para que se diviertan, para que se la pasen a gusto. Repite el aniversario de ellos. Así es, y yo siempre tengo unas palabras que se me salen del corazón. Larga vida, dicha y salvo. Gracias. Un aplauso para el profe Simi. ¡Eso y yo! Gracias. Gracias, hermanos. Gracias.